Hoy, hay terror. Y el público está evaluando la credibilidad en todo momento. Y vamos a comenzar desde ya y vamos a abrir los fuegos con una mujer hermosa. Grande de las comunicaciones, Eli de Caso. Eli, pon la atención, que la pregunta dice así. ¡Vamos! Hola, yo era fanática de tu programa, Lo Eli, hasta que se acabó. Después te escuchaba en la radio hasta que te echaron. Y ahora sé que vuelves a la tele, pero solo como panelista. ¿Sientes que tu carrera está en bajada? ¡Invenida a verte, Lo Eli! Pregunta al hueso. ¡Qué duro! ¡Qué fuerte todo! Puede ser. No lo sé. No sé cómo lo interpreta ella. Para mí no. Siento que hoy día lo que tengo en el tema laboral es como que me está entregando otro espacio para poder yo desarrollarme de una manera distinta. Porque obviamente una tiene sus años. ¡Chucha! Pero no se te nota. He crecido mucho. ¡Chucho! Gracias. Diana. ¿Verdad? Está estupenda. Y quiero hacer otra entrega hoy día en la televisión. Eli, tú... Y en los medios de comunicación. Tú has sido una, yo creo, referente, una tremenda comunicadora, animadora de programas emblemáticos. Y además también con una carga social muy relevante. Tú influiste en la vida de muchas personas. Y hoy día estás en otra posición. ¿Qué pasa con el ego? ¿Qué pasa también con el ego de la comunicadora? El ego se fue hace rato. La verdad es que el ego ya no es algo que me distraiga en realidad. ¿Lo tuviste alguna vez? Sí, absolutamente. Sí, me creía muy especial. Honestamente, en un momento dado me creía así como top, como especial. ¿La elegida? ¿Ah? Un poco la elegida, un poco la persona que podía llevar a mucha gente. Especial. Me sentía súper especial y creo que el ego me jugó un momento duro. Cuando salgo de Televisión Nacional, termino mi programa y bueno, y vuelvo a la vida real sin plata, con una carga económica altísima y sola. Y en ese momento me sentí, me sentí derrumbada, me sentí derrotada y la verdad es que eso me hizo darme cuenta que siempre fui la misma Eli, que no había esa Eli especial, que siempre fui la misma, volví a trabajar en seguro, que fue duro, después de ganar muchos millones de pesos, pasé a no ganar nada, a reinventarme y a darme cuenta de que en realidad uno de lo que más tiene son sus talentos, sus recursos. Y que lo que está afuera es un adorno maravilloso que hay que saber aprovecharlo, disfrutarlo, pero no apegarte. Eli, vas a estar en TVN ahora, en un rol de panelista, en un nuevo programa. ¿A nuestra hora se llama? ¿Cómo se llama? No, no. Llegó tu hora. Llegó tu hora. Llegó tu hora. Llegó tu hora. ¿Y te acomoda ese papel? Me encantó. Mira, la verdad es que yo recibí algunas ofertas de televisión, de hecho aquí en este mismo canal. Sí, lo sé. Pero ¿sabes lo que pasa? Para hacer vértigo, ponte tú, ¿cuánta vértigo? No, no podría ser lo que haces tú. Para cachar. No, 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 no cachí. No, para el bienvenidos. Pero la verdad es que mira, ¿por qué acepté la oferta de televisión nacional? Porque me permite una instancia de representar un panel diverso. Este programa lo que quiere es mostrar lo que somos los chilenos. Cada uno va a estar representado por diferentes personas que llegan como a un grupo de personas que los representan. ¿Y cuál va a ser tu rol ahí específico? ¿Qué parte de la sociedad vas a representar? La mujer que tiene sus años, una mujer grande, con experiencia y con sabiduría. A propósito de eso, Eli, tú hace un rato dijiste, no me siento especial, yo creo que eres especial. Y mucha gente te atribuye esas características. Estuviste a cargo de un programa de servicio y lo que poca gente sabe es que mientras te hacías cargo de los problemas del resto, tú tenías un problema grande de salud que te acarrió además una depresión gigante. ¿Cómo se puede salir adelante a ayudar al resto con esa sonrisa que te caracteriza con esa cruz que llevabas dentro? Muchas veces me he preguntado eso, yo creo que tengo una fuerza especial, en eso sí estoy de acuerdo contigo. Tengo una fuerza, creo en la vida, creo en las personas y creo en mi fortaleza. Yo soy una mujer de una historia difícil, pero también tengo la fuerza, yo creo que todas las lecciones que he vivido han sido mi propia creación. Mira qué importante lo que te estoy diciendo. Tú misma llegaste ahí, dices tú. Yo misma elegí las experiencias que viví para aprender lo que tenía que aprender, que tiene que ver con la humildad, con la generosidad y con ser auténtica. Siempre luché por no ser yo. Siempre quise ser como políticamente correcta y ser aceptada y quería por todos. ¿Ele? Pero no era yo, hoy día soy lo más yo que hay. En la radio estuviste 13 años. 13 años que me encantaron. 13 años y de repente un día para otro te dicen, no amas el programa. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. ¿Cómo fue su velatina? 13 años y de repente dicen, ¿sabes qué? Esto no va a ser. Mira, y con mucho éxito además. Pero espérate, un momento. Voy a decir algo que no he dicho en ningún momento, en ningún medio. Lo entiendo. Entiendo que la radio en ese momento quería hacer una renovación, quería cambiar y quería hacer algo diferente. Lo comprendo. Yo también venía con unas ganas de hacer un programa distinto. Había estado los últimos dos años como cómodamente en una zona de confort y no me había como desafiado a mí misma. Entonces, en el fondo, lo comprendí, presenté mi proyecto. Pero, ¿qué quiero contar? Quiero contar que cuando yo recibo la información fue un poco complejo. Porque en diciembre a mí me confirmaron para el 2018. Entonces, yo me fui a granear tranquila. En febrero, cuando yo llego y tengo esta reunión, me dicen que el programa no sigue. Chula. ¿Y cuáles fueron las razones que te dieron? Una renovación de la radio. Eso lo comprendo, Diana. No está mal. Porque en realidad fueron 13 años que yo lo agradezco profundamente. Lo que no me gustó y creo que no corresponde es el procedimiento. Porque junto con decirme a mí que ya mi programa no sigue, que por lo tanto me tengo que ir, ya estaba el programa de reemplazo. Ya existían dos personas confirmadas, existía un nuevo programa y yo no lo sabía. O sea, tú estabas yendo a trabajar cuando ya estaban preparando el otro proyecto y no te habían informado. Y cuando yo supuestamente estaba confirmada. Entonces, creo que ese procedimiento, eso no corresponde. ¿Qué pasó? Ven a una profesional que hizo 13 años en una radio. ¿Y no pudiste despedirte además de tus auditores? No, es que fue todo tan fuerte en un momento dado que no lo entendí. Perdóname, yo me meta. ¿Te extrañó eso de los medios de comunicación? Me extrañó de la radio de agricultura. ¿Sí? Claro, porque la radio de agricultura es una radio relativamente pequeña. Yo siempre me sentí en familia. Muy contenta, querida, respetada, aceptada. Porque a varios de aquí le pasaba algo similar. A mí también me echaron de Televisión Nacional. De hecho, Martín le pasó en TVN hace un tiempo atrás. Es como algo que se repite en los medios. No sé por qué. Pero espérate, pero no confirmando un trabajo. Estamos ok contigo para el 2018. Claro. Entonces, tú llegas y estás con tu proyecto. Yo también venía con un proyecto nuevo, como renovándome. Porque escuchaba que estaba demasiado repetida. Demasiado zona de confort. ¿Sí? Cómoda. ¿Me entiendes? Te sentiste traicionada, Eli. Sí, porque en el fondo había perdido mi pasión, mi alegría, mi energía. Entonces, está bien. Yo entiendo que ellos me hayan dicho, no más. Pero lo que me molestó mucho y me dolió en el alma era que ya había un reemplazo de mi programa. Claro. Y habían dos personas confirmadas. Y había un nombre de un programa. Me sentí muy disminuida. Poco valorada. Me sentí súper disminuida. ¿Y qué pasa con los viudos de la Eli de Caso? ¿Cuál es el viudo? ¡Cómo hay muchos viudos! ¡Es bueno! Oye, a Eli. Somos hartos, somos hartos. A Eli para brato. A Eli. Mira, mira, mira. Ponte bien, por favor. Está hermosa. Tú estás en tu mejor momento. En tu mejor momento. De verdad. De verdad. Lo siento. Sí, está irradiante. Y veamos si el público le creyó. A Eli de Caso, atención. A siento, Eli, por favor. Veamos si le creyó. Vamos a ver el gráfico, Martín. En un 61%. Yo no le creyó. Muy bien. Muy bien. Vamos con la próxima pregunta del pueblo.